Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es María Eugenia Flores Barrios, estudiante de la Universidad Gabriel René Moreno, de la carrera Contaduría Pública, Materia, Teoría de los Valores, docente Rosalía Arandia. Mi libro titula El Poder de la Hora, por el autor Ed Karl Tolle. Les daré un pequeño resumen de este gran libro. Es un libro que habla sobre valorar tu presente y hacer consciente tu inconsciente, manejando tu vida a través de esencia y no a través de los pensamientos que están muchas veces influenciados por pensamientos negativos o por situaciones que ya pasaron o que han pasado y solo nos causa ansiedad o depresión. También nos da a conocer que la mayoría de nosotros no vemos lo que nuestra mente es capaz de hacernos nosotros mismos. Nos llega a afectar tanto física y emocionalmente. Nos da a conocer tres puntos importantes. El pasado, el presente y el futuro. El pasado debemos dejar atrás. Ya pasó. No aporta nuestro presente. El presente. El presente es una acción. Es lo que cuenta. Es el aquí y el ahora. Y es en lo que deberíamos pensar. El futuro es un misterio y debemos de esperar para llegar a ese proceso. Solo debemos de disfrutar de nuestro presente, ya que somos muchas veces consumidos con la pregunta del futuro. No sabemos si nuestros objetivos o metas se concluirán tal y como queremos o tal vez eso no sucederá. También nos explica que debemos de salir de nuestros pensamientos y saber separarlos. Debemos de asumir de que sí tenemos un problema, de que llegamos a consumirnos bastante con nuestros pensamientos o nuestra mente. Debemos dejar tranquilo nuestro pensamiento y dejar que nuestra vida continúe. Vivir el día de hoy como si fuera el último. Es un libro.